A eso se le llama perseverancia, pues Angelita sí que manifestó mucho a Nodal. Se reveló hace poco una foto tomada el año pasado de Ángel Aguilar junto a una fan. Nada raro, todo bien, pero en la mano que sujeta su celular se puede ver que el fondo de pantalla de la joven es Nodal. Algo extraño y obsesivo, pues se suponía que en ese entonces ellos dos ni al caso. Recordemos cómo cada uno hacía su vida por su lado. Nodal en vida de familia, un padre amoroso y un hombre que cuidaba a Casu, su pareja del momento. Y Ángela, una joven soltera que se decía llamar amiga de Casu, se encontraba por Jalisco, pues tendría programado un concierto para el 7 de enero del 2023. Aunque se sabe que desde siempre la joven cantante Ángela Aguilar ha tenido un crush por el sonorense y también cantante Cristian Nodal. Pues hasta su propio padre ha sido testigo como su pequeña hija. Desde su adolescencia ha demostrado interés por Nodal. Inclusive Pepe se dio cuenta de la química y tensión que había entre los jóvenes. Por eso muchos se preguntan por qué el noviazgo no se dio. Recordemos que Angelita era tan solo una adolescente y Nodal era mucho mayor que ella. ¿Será por eso que Pepe puso distancia entre estos dos? Pero Ángela ya creció y logró su cometido amarrando a Nodal. ¿Lo amarró tan bien que hasta estaría embarazada de él? O eso es lo que se especula en redes, pues Nodal dio unas cuantas pistas. Hace unos días Nodal causó revuelo en redes sociales con un misterioso mensaje que eliminó minutos después de haberlo compartido en la plataforma de X. Para su mala suerte, los internautas ya habían hecho de las suyas y se comenzó a viralizar rápidamente. Insinuando que la fecha 02-2025 sería el nacimiento de la bendición de Angelita y Nodal. Aunque hasta ahora ninguno dice nada. Pero quienes sí fueron más lejos fue el equipo del programa de El Borde y la Flaca. Quienes utilizaron inteligencia artificial para generar el rostro del nieto o la nieta de Pepe Aguilar. Oh, qué bonitos. Esperemos salgan así de tiernos. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿qué te parecieron las fotos de los posibles hijos de Ángela y Nodal? ¿Tienen un parecido con sus papi? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Ángela estaba obsesionada con Nodal antes de estar formalmente con él? No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!